Entonces el otro día terminamos de revisar lo que era memoria interna Y en general memoria RAM Hay varios tipos de memoria, recuerden Y yo quería hacer énfasis nomás en que existe Esto es súper importante, quiero que esto se les quede grabado Que es que existe dentro de RAM, existe SRAM y DRAM Y saber bien cuál es el rol de cada uno Entonces tenemos que, de hecho de lo que ustedes leyeron y entendieron ¿Qué fue lo que más les quedó entre contrastar SRAM y DRAM? Si alguno de ustedes pudiese compartir ahí Voy a abrir el chat igual Diferencias, bueno, están ahí Lean lo que sale ahí Y destaquen lo que encuentran más relevante de las diferencias ¿Qué les llama la atención, de hecho? Entonces Una cosa importante chicos Es que A considerar entre estos dos tipos de memoria Que quiero que aquí se lo lleven y se lo Quede guardado Importante Es Que en términos Les voy a dar la primera diferencia en términos más prácticos El término más aplicado Que es que La memoria DRAM Se ocupa Efectivamente Para Los módulos de memoria RAM Los módulos de memoria RAM que conocemos del computador O sea Ahí es DRAM Y Normalmente ¿Ok? 99% de los casos Y el SRAM Se ocupa para la memoria caché de los chips ¿Ya? Y la razón por cuál Cuál se sitúa en cada lado Es porque la SRAM Es mucho más rápida Más cara Más compleja de construir Pero vale la pena Insertar algunos megabytes de eso ¿Cierto? Dentro de un chip Por supuesto que ahí no va a salir tan caro Al hablar de megabytes Mientras tanto La DRAM Es más sencilla Es menos cara ¿Ok? Y Y por estas características ¿Ok? Bueno Tiene algunas desventajas Que requiere por ejemplo Ir refrescando el circuito Por eso se llama dinámica Pero sin embargo Debido a su bajo precio ¿Ok? Su De hecho su Su densidad Es más densa que la otra ¿Ya? No es tan rápida como la otra Pero aún así Entonces Con toda esta característica Se termina usando En En el nivel de memoria Donde ya se necesitan gigabytes Entonces es la RAM La RAM misma La RAM normal Que conocemos del computador Entonces eso es importante Y Y de hecho Hoy en día Han habido hartas innovaciones En términos de memoria caché No sé si han Algunos de ustedes Le ha llamado la atención Eso Quisiera comentar Algo que le haya llamado la atención En cuanto Sean Si ustedes son Digamos Han Han consultado O les ha llamado la atención Alguna noticia de hardware No sé si les ha llamado la atención Los cambios que han habido En memoria caché En los procesadores Algunos de ustedes Que les guste revisar el hardware Imagino que a algunos de ustedes Les gusta Revisar el hardware Yo Yo creo que Siempre hay Algunos que Nos gustan Si alguno Le ha llamado la atención Algo ahí ¿Han visto los procesadores AMD? ¿Trofes? ¿Sí? Ah Eso mismo Iba a decir Los Ryzen Cada vez Están trayendo más Más caché Y Hay uno No me acuerdo ¿Cuál es el nombre del Ryzen? Que es el más potente Es como bestial ¿En memoria caché? Sí El El Threadripper ¿Ese probablemente? Ese Sí ¿Quién está hablando aquí? Bastián Bastián Gracias Bastián Sí Ya como dice Bastián Exactamente De hecho De hecho Yo estaba pensando en eso Cuando les preguntaba Bastián menciona Los procesadores AMD Los últimos Que son estos modelos Ryzen Y Y hay un segmento De esos procesadores Los gamas más altas Que traen mucha memoria caché Entonces traen Traen Ya más de 100 megas O sea De hecho El máximo Representante ahí Como de la gama alta Creo que trae 256 Megabytes de caché Casi seguro Que trae eso Y eso es bastante Ahora Es importante Tener en cuenta Que Que Mientras Mientras más cerca Del procesador Y más grande Es la memoria Es un tremendo esfuerzo ¿Ok? Entonces 256 megas De memoria caché Por ejemplo L3 Sabemos que la L3 Es la última Es como la más La más lenta Dentro del chip Pero aún así Es mucho más rápida Que salir del chip Y ir a la RAM Es un tremendo Logro Poder introducir Esas cantidades De memoria Porque Lo que se logra Cuando ustedes Introducen esas cantidades De memoria Dentro del chip Es que Básicamente Dentro del chip Está quedando Todo el computador Que es algo Impresionante Algo que antes Quizás no No se visualizaba Tan bien Pero Claramente La tendencia Es a Construir el computador Dentro del chip Así que Probablemente Llegue el momento En que todo Esté dentro del chip Y el computador Sea de ese tamaño Lo único Que va a tener Que ser de tamaño Más grande Que se va a justificar Ser de tamaño Más grande Eventualmente Van a ser Los tamaños De los conectores Y Las interfaces Pero A nivel de Procesamiento Y almacenamiento Por supuesto Que siempre Se va a querer Ir a lo más pequeño Posible Así que Esa tendencia La van a empezar A observar Que Profe ¿Sí? Es como lo que pasa Con M1 De Apple Porque M1 Trae La De RAM Dentro del procesador Claro Sí De hecho Qué bueno que lo mencionaste Porque ese es un cambio Ya incluso Más drástico Que es que Ellos incluyeron Claro Incluyeron De RAM Yo no lo he visto En detalle No lo he visto En detalle Como el esquemático Del chip Pero Sí me suena Me suena Que traían de RAM Entonces Algo que no se hacía antes Era Meter de RAM Dentro del chip Pero ahora ya lo están considerando Incluso Es como decir ¿Por qué ponerse esta regla De ese RAM Y el de RAM Así tan Como tan rígido Y ahora Las industrias Están empezando Como a mezclar Y a buscar nuevas ideas Y eso es porque En realidad Igual estamos tocando Ciertos techos En las técnicas Que se han usado Por décadas En cuanto a ir mejorando Un procesador Bajo la misma tendencia De optimización Así que Están empezando A ocurrir Hortas cosas Interesantes En cuanto a A Usos de memoria Ahora Importante entender Entonces que Si ustedes ven Una caché ¿Ok? Una memoria caché Que se le llame caché Fíjense Si está construida Como DRAM O como SRAM ¿Ya? Porque Si está construida Como SRAM Es mejor Es más rápido Es como una caché De mejor calidad Si está construida Como DRAM En fondo es como Que metieron Memoria RAM Dentro del chip ¿No? No va a ser tan bueno Pero Va a ser Un paso Hacia el progreso De todas maneras Sin duda Y de esta clase Creo que Bueno Habían otras cosas Están los otros tipos De memoria ROM Ok ROM ROM La sigla lo dice Que son memorias Solo de lectura Y hay varios tipos De ROM Empiezan como Una gran variedad De ROM Con prefijo ROM programable ROM Programable Borrable Ok ROM programable Borrable Eléctricamente Y empieza así Una cantidad Entonces Y después está La memoria flat Y La memoria flat De cierta manera Se Se parece Harto La lógica Ok A lo que es La idea De la memoria RAM Que son Tener Entonces Estas Estas Bloques Bloques De memoria Que se pueden Manipular En un mecanismo Direccionado Que en el fondo Que no hay que andar Buscando Como en el disco duro Magnético De los platos Déjenme ver Acá Ya Eso Como para Bueno Ah Esta parte También quería Revisarla Acá Antes de Cerrar esta Bueno Aquí hay una Aquí hay una Pirámide Chicos Para que Se hagan una idea Que es mejor Que otra cosa Y como va La jerarquía Ya Así que Claramente Tenemos ese RAM En la punta O sea Ese RAM Es lo mejor Que tenemos Hoy en día A pesar de que No es perfecto Pero es lo mejor Que tenemos hoy en día Y Quería mostrarles Acá Ya Entonces Es importante esto Porque para que lo conecten Con Acá Para que lo conecten Con el mundo Más práctico Que es Ya Y entonces uno está viendo Memoria De RAM Memoria SRAM Pero Pero Entonces ¿Qué ocurre con Con estas memorias Que uno va A una tienda Va a PC Factory Y compra una memoria Y resulta que no es A uno no le venden Una De RAM Le venden una Que se llama S de RAM O DDR De RAM Y empiezan a ver Como más Más letras Antes del De RAM ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Y Bueno Existen dos tipos De memoria De RAM Por eso es que Empiezan a ver Estos Estos prefijos Existe lo que es S de RAM Ok Ojo que no confundirlo Con SRAM Ya Entonces Esa S de antes Viene Viene por Por otra cosa Ya no es por estático Y tenemos lo otro Que es DDR RAM Entonces S de RAM Recuerden que Ya no tiene nada Con SRAM El que vimos antes Se refiere a DRAM Síncrono Ok Y simplemente Se refiere A que Es una memoria Que comunica Con el procesador Ya De manera Sincronizada Ya A un A un A un reloj A una frecuencia De reloj Ok Y por lo tanto La gracia Que tiene Es que puede Andar a full Velocidad Con el Procesador Sin tener Que esperar En fondo Alguna Latencia Alguna latencia Debido a no Estar Sincronizado Ya Entonces Bueno Ahí las flechas Tapan un poco La gracia Entonces Es esta Sincronización Con el El reloj Ok El reloj De los ciclos Del principal Del sistema Ya Y aquí está Un poco explicado El proceso Entonces Dice que El procesador O otro Proceso Maestro Que envía Una instrucción Y una Dirección Ok Que es Bueno Es recibida Por la DRAM La DRAM Responde Después Después de Un número De ciclos De reloj Y Y bueno Lo interesante Es que El proceso Maestro Puede hacer Otra cosa De cierta Mera Como que El proceso Maestro Puede saber Cuando tiene Que volver A buscar Entonces Puede dedicarse A hacer Otras cosas O sea Es una Parte clave Bueno Aquí hay Un ejemplo Entonces Como avanzan Los ciclos Hasta arriba Son los ciclos De Procesador Y acá Están los comandos Entonces Se manda Una lectura Demora Algunos ciclos Ok Y después Empiezan a leer Los valores Y esto Está todo Si se fijan Está todo Sincronizado A los ciclos De reloj Eso es lo importante Quizás Si uno lo piensa Bien Esto es como Lo que cualquiera Se imaginaría Que tendría Que pasar Solamente Que en algún Momento No pasaba Ya Entonces Por eso Fue como Novedad El momento En que Empezó A ocurrir Y después Bueno Después Tenemos esta Ok Que es La que Un tiempo Después Salió esta Que es Double Data Rate S De RAM Entonces ¿Qué fue Lo que pasó? Que Las personas Que construían Memoria Ok No quedaron Satisfechas Simplemente Con Sincronizar A un Ciclo De reloj Se dan cuenta Que en realidad Podían aprovechar La subida Y la bajada Del ciclo Como Sub Como Sub Intervalos De tiempo Ok Entonces Tratar de aprovechar En fondo Un ciclo Y dividirlos En dos Y tratar De hacer Dos cosas En un ciclo Como una Partición Más fina Del Tiempo Y Esa fue La motivación Y por lo Tanto Déjeme ir Al dibujo Primero No Esto no trae Dibujo Ya Pero entonces La idea Es que El doble Como El doble De operaciones Se puede hacer Con esta lógica Esa es más o menos La gracia Yo pensé que había Un dibujo Ya No importa Y Y con el tiempo Fueron saliendo Distintas memorias En RAM Ustedes saben Que hoy en día Andamos como En DDR4 En los CPU Desee alguno Ustedes se ha comprado Memoria últimamente Y cual memoria Se ha comprado Si quisiera compartir Por el chat O hablar Desee alguno Ustedes se ha armado Un PC Estos últimos Años Yo tengo Tengo el recuerdo Que DDR3 Anduvo Harto tiempo Harto tiempo Harto años Pero hoy en día Estamos ya en DDR4 Y Y va a salir DDR5 Pronto Ya Aquí Nicolás Comenta Está claro Se compró Una DDR4 Y fíjense Que la DDR4 Trae Un gran rango De frecuencias Fíjense Es como desde Bueno Desde 2133 Hasta el doble Y es bastante Y es bastante superior A lo que era DDR3 Entonces Estas frecuencias Son súper importantes Porque En el fondo Bueno En realidad Hay que llamarlo Como O sea Quizás sería mejor Llamarlo Data rates Porque Están asociados Directamente A la velocidad A la memoria Ya Y Y bueno Acá está Otra información extra Ok Que es como la cantidad De bits Que leen Entonces por ejemplo Antes leía Da 2 Da 4 Da 8 Sigue da 8 Entonces son los voltajes 2.5 Ahora van 1.2 Y Y bueno La memoria RAM Sigue aumentando En lo que puede La memoria RAM En sí No es tanto Un problema Aquí otro compañero Comparte que Diego Dice que Está en proceso De armado Y compró Dos memorias DDR4 Excelente Entonces la memoria En sí Evoluciona bastante Lo que tenemos Problemas Que ustedes ya Son expertos En detectar El gran problema Que tenemos Los computadores Hoy en día ¿Cuál es el problema En realidad Que tenemos Con la Con la velocidad De acceso A los datos Problemas Sí fundamental El problema fundamental Que tenemos Es cuando Es cuando el procesador Está en un lado La memoria Está en otro lado Y tenemos Un canal Una calle Cierto Que se forma taco O no que se forma Tanto taco Pero que es lenta En el fondo Cierto Es como Si tuvimos que ir De un lado A otro Y hay una calle Una calle Nomás Ni siquiera Tengo que decir Una calle Ripio Una calle Porque ya Eso demora La distancia Entonces Ese es el problema O sea El día que tengamos Todo unificado Con pequeñas distancias Todo dentro de un chip Que tuviéramos La memoria RAM Dentro del chip Sería fantástico Y si esa memoria RAM En un momento Puede quedar persistente Que es que Cuando apaguemos Y prendamos el computador En el fondo Bueno De hecho Sería la memoria Flash Non-flash En el fondo Que Si logramos meter No solo RAM Sino que memoria flash Dentro de una CPU Tendríamos el computador Completo Con almacenamiento Y Realmente sería Súper eficiente Pero hay varios desafíos Que resolver ahí O sea No es tan sencillo Como lo acabo de decir Ya Eso era Para Para asegurarme Chicos Que Juntos Hemos revisado Puntos más relevantes De esa clase Yo les pido Por favor chicos Que cuando les deje Un video de esto Por favor Los vean Con Con verdadera atención Ya Son Se entrega información Súper importante Entonces Hoy día En el tiempo Que queda de la clase Vamos a ver Memoria externa Ya Entonces La idea De la memoria externa Es Es Enfocarnos hoy en día Básicamente en dos cosas Que sería El famoso disco duro Disco duro Me refiero Era antiguo Solamente como para Como para ver un poco De historia Y para que vean Lo complejo que era También Y después vamos a saltar A SCD Y Encontré Un rato antes Que comience la clase Encontré unos videos Que Están bien interesantes Que Los vamos a revisar juntos Entonces Comencemos Bueno El famoso Disco magnético Que Uf Yo viví Casi toda Vivía con Con este O sea Los SCD Para mí Son muy nuevos No sé Si usted Alcanzaron a estar Sus buenos años Con esto ¿Alguno de usted Recuerda? A ver Sí A ver Tengo que vivir Con esto Ya Tampoco estamos Tampoco estamos Tan distante En edad ¿Cierto? Entonces Los recordamos todos Y Estos discos Eran Bueno Uno me acuerdo Que se fijaban Las revoluciones ¿Cierto? Las revoluciones Por minuto Siete mil No sé cuánto Etcétera Tamaño Y Si era SATA Si era SATA Y listo Como que no había Mucho más Porque en realidad Estos discuros Como que Dependen De Mecanismos físicos De hecho Ahí lo podemos ver Dentro Mecanismos físicos Movimientos físicos Que ocurren De De fierro Que Que bueno Si estamos Dependiendo de eso Claramente Tenemos Un Un cuello De botella Que Todo lo que funciona A nivel de circuito Sabemos que Es órdenes de magnitud Más rápido Que Cualquier mecanismo Que necesite Ser físico O sea Mecanismo Valga la redundancia Mecánico Un proceso mecánico ¿Cierto? De movimiento De pieza Entonces El disco duro Gradualmente Ha sido siendo Ha estado siendo Reemplazado Por el SCD Sin embargo Sin embargo Si bien lo vamos a ver Como historia Hoy en día ¿Cómo? ¿Sí? Ah Disculpen chicos Disculpen Que se me Ejecutó un video Dime un segundo Es que una cuestión Que tenemos que estar ahí Como presente Pero no presente Ya Ahora sí Ya entonces Estábamos Reconectando Estábamos en el disco Google A ver Cosas También relevantes Del disco ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de algo Que se llama Defragmentar el disco Uno quisiera compartir Oh Dios Sí Me acuerdo Que demoraba horas Sí Y Era desagradable ¿Cierto? Quizás Quizás Primero que todo Cuando Defragmentaban Ya Si bien Eran Muchas horas ¿Lograban Ver La recompensa? ¿Notaban El cambio? Sí Por lo menos En su momento Yo sí Sí Ya Pero Igual se demoraba Mucho A veces sí A veces no También dice en el chat Yo también comparto Saberión A veces sí A veces no Creo que tenía que estar Demasiado Jodido el disco Uro Como para notar el cambio Yo sentía En lo personal Pero cuando estaba Fragmentado Sí que se sentía Porque se ponía Muy lento Sí 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 Y Algunos Algunos de ustedes Quisiera comentar Como Desde su Punto de vista O si ya lo saben Compártanlo plenamente ¿Qué significa Que un discurso Esté fragmentado? ¿Qué creen? ¿O qué es lo que saben? A ver Cada dato O sea Fragmentos de datos Quedaban dispersos Alrededor del disco Correcto Correcto Llegamos Tomando la misma palabra Que significa Fragmentación ¿Cierto? Sí ¿Quién estaba? Disculpa Que aquí Cuando no tengo la lista No sé quién habla Catalina Catalina Gracias Vale Gracias Catalina Lo que dices Es totalmente acertado Entonces Que Fragmentos De Incluso Ya Fragmentos De cierto De cierta Eh Eh Cierta información Ya Seamos súper abstractos Así como Si una información Está compuesta De De todo esto Eh Pensemos Que es quizás Un archivo Una carta Un informe Un pdf Bueno El disco duro No lo guarda así como Completo Y lo pone ahí Sino que Lo separa en bloques Chiquito Es como que Lo recortan Puros pedacitos chicos Y cuando esos pedacitos chicos Están todos Así como En secuencia Como todos Todos idealmente Así como Eh Compactados Y continuo Eso es maravilloso El disco duro Funciona a una tremenda velocidad Sin embargo Cuando Esta cuestión Está desordenada Uno en un plato Uno en el otro lado del plato Otro Así como si tiraran Chaya Y la tiraran así en una sala Y donde cayó Cayó Esa cuestión Es Eh Horrible para el disco Eso es Es data fragmentada Y En el En el tiempo El disco Lo que pasa con el disco Es que en el tiempo Eh La información Digamos como Como por entropía De De la naturaleza De los De nosotros De todos los sucesos De la vida Todo queda desordenado Ok Todo queda Para cualquier En cualquier lugar Entonces El disco duro sufre mucho Porque tiene que ir a buscar A buscar en distintos lados Para construir una información Y ahí es cuando el disco duro Empieza a sonar Cierto Uno Típicamente cuando uno El disco duro llega a veces A estar tan lento Que uno Le hace doble clic A un archivo Y el disco Y el disco Empieza a sonar A sonar A sonar Y la opción No abre nunca ¿Se han dado cuenta? Eh Que bueno Que hoy en día Ya no tenemos No tenemos que tener Computadores así O sea Eh Yo sé que puede que Algunos de ustedes Todavía puedan tener Un computador así Pero Tengan la esperanza De que Su próximo computador No debería ser así ¿Ok? No debería Eh Esperemos que así sea Para todos ¿Ya? Bueno Entonces Un Un disco duro Eh Ya ¿Y por qué? Claro Yo les estaba contando Que ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos revisando? Si podríamos decir Que es simplemente obsoleto Y listo Olvidémonos Quedó como la historia Pero lo vamos a revisar Porque De vez en cuando Salen noticias De discoduros Que Son magnéticos Y que Y que Bueno Principalmente La industria tecnológica Todavía sigue Tratando Con el disco duro Pero para cierto Segmento El disco duro Está empezando A A A ser útil Como Gran contenedor De terabytes No tanto por su velocidad Pero más que todo Por la capacidad Que tiene En un tamaño Tan pequeño ¿Ok? Entonces Están empezando a salir Discuburos Con mucha capacidad De terabytes No me acuerdo El número Pero si alguno De ustedes Ha visto Algunas de estas noticias Puede tenerlo Más fresco ¿Ya? Pero son órdenes Que superan A lo que Tenemos Normalmente O sea No estoy hablando De dos terabytes Que ya es harto Es mucho más Si mientras Si mientras Yo estoy hablando Algunos De ustedes Googlea Estos nuevos Discuburos Pueden ser Miren Tengo la duda No me acuerdo Si pueden llegar A ser Cosas así Como Como No sé 40 terabytes O más Es un Cantidades Mucho mayores Y entonces Si esa tendencia Sigue Posiblemente Se puede Haber Una 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 competencia Entre Cintas Magnéticas Y Estos Discuburos Como en el Como en el Último eslabón De la pirámide De almacenamiento La pirámide De memoria En son ¿Ya? Bueno Eh Aquí un poco Historia Hace mucho tiempo Eh El El Plato De los discos Era de aluminio ¿Ok? O similar Y después Lo cambiaron Por Subtratos De vidrio Basados En vidrio ¿Ok? Entonces los vidrios Entregaron Una mejora En los procesos Físicos Que ocurren Para leer Un dato O escribir Un dato Yo tengo Un video Acá Que quisiera Compartirles Pero creo Que primero Primero Tengo que Tengo que Activar El audio Compartido A ver Ya A ver Vamos Ustedes me dicen Si se escucha bien El audio Así como Nativo A ver Yo creo Que se escucha bien Vale Bueno Tiene subtitulo Yo también Me voy a mutear, pero usted díganme sí o no si ahora se escucha bien. Esta parte de acá es importante, miren. Esa parte es súper importante porque este sustrato que tiene celdita, que es material magnético. Entonces, esto estamos a un nivel muy pequeño, como de mucho zoom. Entonces, se toma una pequeña región, como una baldosa de este material, pero muy pequeña. O sea, esa baldosa, si en sol la viéramos, la veríamos como un puntito. Y esa baldosa es lo que va a representar un bit, dependiendo de su estado, de cómo esté magnetizado. Entonces, está magnetizado con una polaridad, va a ser uno. Está magnetizado con otra polaridad, va a ser cero. Y la combinación de estas baldosas, en el fondo, si uno toma una región, eso va a formar un bloque de bits, y puede formar, por ejemplo, un byte. Y después del byte, ustedes forman el bloque de bytes, y así para arriba. Y van construyendo la información. Entonces, el desafío después que queda es cómo uno tiene este control tan fino de decir que esto va a ser uno o que esto va a ser cero, ¿cierto? Eso ya sería el desafío del disco duro, como tecnología. A ver, vamos, sigamos viendo. Entonces, aquí, aquí muestran que, eh, se dan cuenta que esto está construido con una bobina, ¿ya? Para, porque lo que hacen, bueno, aquí, eh, ¿se acuerdan que este curso en el momento decía como que pedía un poco de física, ¿ya? Pero aquí se genera un campo magnético. Eh, los campos magnéticos tienen la gracia de que sin hacer contacto físico, ¿cierto? Uno hace comunicación magnética con otro material, que es que, que sea sensible al campo magnético. Entonces, este es un material magnético, con algo que genera un campo magnético, y ciertamente uno está haciendo comunicación, ¿ya? A distancia, una distancia pequeña. La gracia de los campos magnéticos, que son súper, eh, eh, son súper definidos, que uno controla este campo desde la bobina, y la, y la energía, la, la corriente que uno le pone. Entonces, esto está súper controlado. O sea, este campo magnético, eh, probablemente tiene un radio que está justo definido para que toque ahí y no vaya a tocar otra parte del circuito o del computador, por supuesto. Eh, entonces, dependiendo de cómo se, se genera, ¿ok? Eh, uno va a poder cambiar el estado de cada uno de estos, de estas baldosas. Estos ya, ahora, podemos verlo como bits, ¿no? O sea, ahora se ve como unidades, aunque ustedes sabían que estaban compuestos como de, de micro, como micro unidades, que eran muy pequeñas para hacer un bit. Si van teniendo preguntas, pueden, pueden irlas haciendo nomás, ¿ya? Once this information is written onto the disk, the drive uses a magnetic reader to turn it back into a useful form, much like a phonograph needle translates a record's grooves into music. But how can you get so much information out of just zeros and ones? Well, by putting lots of them together. For example, a letter is represented in one byte, or eight bits, and your average photo takes up several megabytes, each of which is eight million bits. Because each bit must be written onto a physical area of the disk, we're always seeking to increase the disk's aerial density, or how many bits can be squeezed into one square inch. The aerial density of a modern hard drive is about 600 gigabits per square inch, 300 million times greater than that of IBM's first hard drive from 1957. This amazing advance in storage capacity wasn't just a matter of making everything smaller, Well, acá a la izquierda, eso que ven ahí, que parece un... como algo para la cocina, ¿ya? Es el primer disco, uno de los primeros discosuros que... que se crearon. Entonces, ahí, ustedes ven los platos. eh... y... y... y ahora, claro, ahora... y bueno, ahí delante lo dijo, la... el progreso ya en puro discosuros, 300 millones de veces, ¿ya? déjame ver si está... sí, 300 millones de veces la velocidad. O sea, claro, y esto lo ven ahí con los valores. eh... el... el disco duro... eh... bueno, acá, este video igual es relativamente reciente, así que, 600 gigabits por segundo, ustedes... eh... ah, esto está... es una unidad más compuesta, y es una velocidad, es una tasa de velocidad con... eh... en el... en el numerador. Entonces, 600 gigabits por segundo... no, a ver, no, no, perdón, esta es la... disculpe el chico, ahora sí, que me tapaba el... subtítulo. La densidad es de 600 gigabits, ¿ya? no por segundo, no es velocidad, 100 gigabits por pulgada al cuadrado, ¿ok? es densidad de información. ¿no? Y... y bueno, lo que se lograba antes era muy poco, era... eso es como un... como al nivel de micrón, ¿ya? Una micro giga... claro, un micro gigabit, que bueno, ahí ustedes pueden simplificar unidades, les da algo más... más fácil de entender. Y... por pulgar al cuadrado. Entonces, eso también tiene que estar muy asociado a la velocidad también de acceso, que tuvo que ver una tremenda diferencia, por eso todavía no lo menciono, vamos a seguir viendo el video. ¡Suscríbete! ...and that of IBM's first hard drive from 1957. This amazing advance in storage capacity wasn't just a matter of making everything smaller, but involved multiple innovations. A technique called the thin film lithography process allowed engineers to shrink the reader and writer. And despite its size, the reader became more sensitive by taking advantage of new discoveries in magnetic and quantum properties of matter. Bits could also be packed closer together thanks to mathematical algorithms that filter out noise for magnetic interference and find the most likely bit sequences from each chunk of read back sigma. And thermal expansion control of the head enabled by placing a heater under the magnetic writer allowed it to fly less than 5 nanometers above the disk surface, about the width of two strands of DNA. For the past several decades, the exponential growth in computers' storage capacity and processing power has followed... Here we have another pause. In base to what they're listening and reading below, what sensation does the disk do? Compartan any sense that they give in base to what they say in terms of the values are precise. What do you think about the disk of the world until now? That's why they have shown recent advances later to 2000. ¿Ustedes recuerdan que una de las cosas de los descubros era que había que tener ojo con golpearlo? ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez ustedes supieron de eso, como de esa advertencia, que ojo con los golpes, ¿cierto? Se debe a todas estas cosas que ustedes están viendo, cosas tan así mecánicas y ajustadas, ¿cierto? Si hay nanómetros de diferencia entre un mecanismo físico y otro, claramente si esto a uno se le cae al suelo, hay un riesgo de que esto se haya echado a perder, de que algo de esto se haya movido, que el tornillo se haya doblado un poco, el que sujetaba algo, etcétera, etcétera. Entonces son por estas cosas que el descubro es mecánicamente frágil. Por lo tanto es frágil ante cualquier modificación mecánica, caída, golpe. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pero si la cantidad es muy pequeña, su magnetización es fácil de disturbarte por la energía de la energía y puede causar bits de switch unintentional, le diendo a la cantidad de datos. Scientists resolvieron esta limitación en una manera muy simple, por cambiando la dirección de la recording de longitudinal a perpendicular, allowing la densidad de aerosol a aproximadamente 1 terabit per square inch. La potencia de la potencia ha aumentado por otra vez a través de la grabación de aerosol a través de una grabación de aerosol. Esto usa un medio de grabación de aerosol aún más térmico, cuya resistencia de magnética es momentáneamente reducida por acelerar un lugar particular con un láser y permitir que los datos se escribieran. son súper estables a bajas temperaturas y son súper inestables a altas temperaturas. Entonces, a altas temperaturas, es muy fácil que de positivo cambia a negativo, o viceversa, negativo o positivo. Es como que una subida de temperatura hace que los materiales magnéticos se vuelvan más caóticos. De hecho, hay toda una área de la física que estudia los modelos de spins. Yo se los digo porque en mi doctorado una parte tuve que hacer un algoritmo que tenía que ver con modelos de spins. Y de hecho, una de las aplicaciones que puede tener es justamente para poder simular este tipo de cosas. Entonces, uno puede simular cómo la temperatura afecta a estas estructuras y cómo interactúan, empiezan a interactuar entre ellos. Los distintos elementos que están cargados con positivo o negativo. Y es bien interesante. Entonces, ellos acá se están aprovechando de que si ellos enfocan la subida de temperatura a una celdita, es como que la dejan fácil de manipular. Entonces, le cambian el estado con mucha mayor facilidad que con respecto al resto de las celdas que están en la temperatura normal. Vamos a continuar. Y mientras esos drives son currently en el prototipo stage, scientists already have el siguiente potencial trick up their sleeves. Bit-pattern media, donde bitlocaciones son arraste en separación nanosized estructuras, potenciando a la densidad de 20 terabits per square inch o más. Así que es gracias a los esfuerzos combinados de generaciones de ingenieros, materiales y físicos que esta herramienta de poder increíble y precisión puede girar en la palma de su mano. ¿Qué les pareció el video? Y lo encontré muy interesante. Estaba muy bueno. Se los voy a dejar acá. Sobre todo porque habla de los avances y creo que eso es algo que pocos videos hablan. Muchos videos hablan como de la introducción nomás, que es la materia vieja, los conceptos viejos, ochenteros, y queda ahí. Solo queda ahí. Entonces es importante saber los últimos avances. Y esos últimos dos minutos fueron súper importantes. Yo lo encontré en el video. Ahí van a quedar ustedes muy modernizados con respecto al estado del arte en cuanto descubren. Y sobre todo lo último. Se fijaron 20 terabits por pulgada al cuadrado. Eso es bastante. Si ustedes lo dividen en ocho, son más de dos teras más de dos terabytes por pulgada de disco duro. Y estos dos discos duro tienen muchas pulgadas. Así que ya más o menos pueden ir calculando cuánto por información tener uno. Ya. Ok. Vamos a continuar. Continuamos, chicos. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Recordamos que está este elemento de escritura. Está esta estructura. Está como esta cabeza que parece como una como una cápsula. ¿Ya? Y tiene esta bobina. Entonces, con una corriente genera el campo magnético. Ya lo sabemos. Aquí están las celdas que pueden ser dos estados posibles, ¿cierto? Positivo, negativo. Y acá hay otra hay otra cabeza que está como como siguiendo a la otra a la escritura. Y esta entonces está encargada de leer. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer escribir o leer se va a activar la que corresponde. Y acá esto es un escudo. Esto es como para aislar posibles interferencias con lo que está con lo que de hecho con lo que ya fue tocado para no volver a modificarlo. Por eso es que el escudo está puesto ahí. Acá hay una vista del disco duro desde un plato. Entonces, esto es un plato de disco duro y como normalmente uno lo nombra o lo describe. Uno lo describe mediante sectores que son como estas tajadas de torta. Fíjense, sector 1 sector 2 3, 4 5, etc. Y después en un sector nosotros tenemos bueno, los sectores están divididos fíjense estos están separados por pequeños gaps estos son como tajadas de torta muy chiquititas que separan un sector de otro. ¿Ya? Y y y y claro y la y esa separación de cierta manera igual sirve para identificar cuando se pasa de un sector a otro que es importante porque el disco duro necesita buscar una manera de saber en qué sector está y luego tenemos los tracks esto esto es muy parecido a a un a un CD por supuesto o sea cuando en un CD cuando uno dice track 1 track 2 es como navegar en el radio del del plato entonces los tracks serían como como los radios ok distintos radios y los sectores serían como los distintos ángulos en los que uno está en el plato y estos platos estos platos son varios en el disco hoy en día no es uno solo son varios y estos platos incluso se leen tanto por arriba como por abajo acá ustedes ven esto está visto de lado ahora entonces de lado con varios platos puestos en este caso tres platos y acá están las cabezas puestas por un lado y por otro lado por un lado por otro lado para los tres platos se le llama cilindro a una sección transversal que cruza todos los platos en altura ya eso se le llama un cilindro ya a ver voy a acalchar ahí bueno vamos a ir viendo algunas cosas importantes de los discobros ya lo ya lo revisamos también se le se le suele llamar zona una zona del discobro se le suele llamar a una porción de track ok una porción de track se le suele llamar zona y hay distintas zonas track combinado con un poco de de sector ya y bueno acá esto es una tabla de algunos discobros que que relevantes a mencionar de distintas categorías entonces tenemos discobros de laptop que ya vendidas son súper poco comunes son como de los laptops que van quedando discobros de conectados por red que esto es más como de data center esto es discobro de PC de escritorio que aquí yo creo que igual pueden quedar todavía varios varios pero 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 yo creo que el discobro en general se está moviendo más como para la la empresa empresas que tengan servicios de muchos datos entonces ahí se podría justificar mejor el uso de discobros hoy en día yo lo veo personalmente como está más que todo por cómo cómo andan de bien los SSD y por lo compactos que son ya entonces bueno las capacidades estas capacidades igual siguen siendo relevantes hoy en día y y acá están los tiempos de y valores de rendimiento entonces por ejemplo acá tenemos los megabytes por segundo que puede entregar un discobro que si bien son hartos o sea no es poco esto es muy inferior a lo que da un SSD o sea eso eso podemos tenerlo por claro ustedes tienen un recuerdo de cuánto entrega un SSD potencialmente yo creo que es bueno que lo tengan como como orden de magnitud no ni siquiera tanto el valor exacto pero anda por aquí o cuánto más es varios de ustedes yo creo que se han comprado SSD entonces han yo creo que han revisado las velocidades la clave de los SCD de los mejores SCD es que el dato clave es que sus rendimientos de megabytes por segundo llegan a los miles entonces aquí estamos hablando de los cientos y el SCD trae un orden de magnitud miles por lo tanto esa diferencia es impresionante y esa es la diferencia que ha por eso ha llevado que toda la gente se haya volcado a los SCD bueno acá está el tiempo o sea el proceso completo que significa hacer una transferencia desde el disco duro al computador entonces primero hay que esperar por él ya esto es como obvio esperemos que esté listo que como que diga luz verde porque puede estar ocupado después luz verde al canal y después se busca después se manda aquí como la 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 petición como la no sé quiero leer de un archivo abrir un archivo cualquier cosa entonces busca dónde está esta información ok empieza a rotar los platos cualquier delay mecánico y una vez que se posiciona al comienzo de la información la empieza a transferir como si leyera un tocadisco así como continuamente y ahí empiezan a transferir los datos al computador todo este proceso desde que toma el canal hasta que transfiere y termina transferir convierte al dispositivo en un dispositivo ocupado por ese momento ya entonces hay algunos parámetros que uno puede tener en consideración antes antes yo hacía ejercicios con 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 los chicos sobre esto como ejercicios aritméticos le decía dado este sig time dado este rotational delay dado este access time calcular la velocidad de un disco o calcular cuánto demoran acceder a un dato ya pero ahora no lo vamos a ver ahora quiero simplemente que entiendan el concepto de que el tiempo de que demora un disco descubran acceder a una información y mandarla no solamente está compuesta por tiempo de transferencia así como tan simple como eso sino que está compuesto por tiempo de búsqueda tiempos de delays de rotacionales tiempo de acceso ok y finalmente el tiempo de transferencia ya eso para que lo tengan en cuenta ya y ahora ahora pasamos a los ssd ok solid state drive entonces y recordemos que como son informáticos estos no son discubros ya yo sé que es difícil quitarse la quitarse la costumbre de decir que tengo un discubro ssd puedo decir algo así cierto me compré un disco un disco ssd un discubro ssd como que en la 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 conversa así informal uno suele hablar así como que todos son discubros pero estos son no son discos no tienen platos no tienen discos circulares estos son unidades de estado sólido si uno quisiera ser preciso ya y tenemos dos variantes la que ven a la izquierda y la que ven a la derecha cuál es la diferencia por qué existen estos dos por qué no hay uno solo cuál es la diferencia principal entre el de la izquierda y la derecha el conector dice rodrigo porque uno se conecta con la izquierda y la derecha sí sí estoy tomando sí estoy ehm Bastián ¿cierto? sí Bastián ya ehm ya los conectores lo mismo que dicen sus compañeros en el chat también ehm eh sí correcto eso es una gran diferencia que es que eh es el formato físico es como el estándar físico de de conexión eh y forma que tiene y las dimensiones entonces eh a la izquierda como dicen sus compañeros SATA ok conector SATA el mismo conector SATA que se ocupaban los discoburos magnéticos SATA ¿se acuerdan? ese que es como una L como que el conector es como una pequeña L en el si ustedes ven ustedes ven el conector por dentro y y por el lado derecho tenemos entonces el conector que es formato M.2 formato M.2 el M.2 indica un formato físico todavía no estamos diciendo si el el protocolo de comunicación es distinto o no ok eso es importante que sea una aclaración pero vamos a ver que en la mayoría de los casos el M.2 va a implicar un cambio en el en el protocolo de comunicación entonces a la derecha vemos un 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 SSD también de 500 GB a la izquierda no dice cuánto 500 GB a la derecha de un modelo Samsung ya este es un modelo relativamente bueno quizás no es lo más moderno quizás era moderno como hace 3-4 años atrás y y bueno lo en la práctica lo que se ha dado es que el formato M.2 ha ha salido más o sea ha podido llegar más lejos ¿por qué? porque el el SATA este digamos sin duda es SATA aquí no hay no cabe duda esto es un SSD SATA el M.2 podía ser SATA o podía ser algo mejor que SATA entonces hoy en día es algo mejor que SATA porque es PCI Express entonces al ser PCI Express nosotros sabemos que llega a las velocidades de PCI Express que vimos el otro día en clase que son mucho más altas que SATA y por eso cuando ustedes tienen un disco de PCI Express pueden llegar a las velocidades que salen en esos benchmarks esos benchmarks que son creo que tengo una imagen acá acá SSD a la izquierda disco duro magnético a la derecha este es un disco duro magnético igual medio malito porque llega a 43 megabytes por segundo en rendimiento sabemos que puede llegar a 200 siendo más generoso 200, 300 pero aún así si le damos esa generosidad el SSD termina siendo 10 veces más rápido que el descubro queémonos con el orden de magnitud que les dije antes hay un orden de magnitud por lo menos entre SSDs del estado del arte y descubro entonces esa es la gran ventaja de los SSDs al final de todo esa es la ventaja y eso se logra por conector PCI Express por el mecanismo en que se accede a las celdas que ya no son platos ni nada entonces la suma de todos estos cambios trae estos beneficios algún listado listado comparativo que ustedes tengan entre SSD y HDD ok descubro que bueno la cantidad de operaciones por segundo es mucho mayor input output ok después tienen durabilidad entonces el SSD es como son celdas es como una es muy similar a como tener una memoria RAM y si a ustedes se les cae una y de hecho lo bueno es que vienen como un poco protegidos también o sea a veces tienen como un poco de plástico entonces si se les cae o alguna vibración o algún golpe algo así ustedes lo sacuden no le pasa nada nada porque no tiene piezas no tiene piezas que hagan juego en el fondo está todo así como pegado está todo estático por lo mismo físicamente a nivel a nivel de daño físico duran mucho consumen poca energía y bueno no emiten ruido no emiten ruido porque no no tienen piezas móviles y y son mucho más rápidos que ahí son como todas las ventajas positivas podemos ver algunas negativas que puede tener el SSD aquí hay ciertos benchmarks de velocidad entonces tenemos fíjense tenemos distintos velocidades de distintos SSD incluso tenemos algunos ahí que estos son los Intel Optane ¿les suenan los Intel Optane? ¿Sí? no sé si alguno de ustedes tiene uno de ellos ¿Alguno? ¿No? Ya yo tampoco tampoco así que solo de lo que sale ahí en como internet de lo que leí bueno son tienen la misma tecnología que un SSD o sea no cambia pero como que lo lo han marketeado y lo han posicionado como una especie de caché de disco duro ¿cierto? de cierta manera como que trata de ser eso entonces es como que si uno tenía un computador que tenía un disco duro magnético y resulta que ahora este computador trae un Optane las velocidades pueden subir mucho de inicio del sistema de cargar un programa sin embargo la velocidad de si uno ya tiene un computador con un SSD de máxima velocidad el Optane en realidad va a ser como repetirlo va a ser como repetirse así que eso para que lo tengan en claro el Optane acá en el dibujo está posicionado déjenme ver acá está acá de hecho ni siquiera está en los de arriba pensé que iba a estar en los de arriba está acá en el grupo de abajo bueno que igual es harto en todas maneras es 1500 megabytes por segundo el conjunto de más arriba puede que sean SSDs de PCI Express 4 quizás quizás o si no son lo mejor de PCI Express 3 con la máxima cantidad de canales arriba tenemos el fíjense acá tenemos el el SSD 970 Pro que que es muy parecido al que les mostré en la imagen ya aquí está el amarillo el que sí les mostré en la imagen el 970 y el y el azul oscuro es un Western Digital que también hace SSDs muy buenos de hecho últimamente han destacado harto que se la han jugado con este mercado y después tenemos un SSD en 900p que no lo no lo conozco pero que también está muy bien está entre 2500 y 3000 eso eso con respecto a algunas velocidades cuando usted fíjense que hay harta variabilidad así que cuando ustedes compren uno cuando se compren uno para ustedes googleen su rendimiento googleen cómo anda comparado a otro para que confirmen que realmente anda como ustedes esperen que anda si ustedes compran PCI Express 4 o sea si ustedes tienen un computador placa madre PCI Express 4 procesador que ya ha preparado para PCI Express 4 y se compra un SSD PCI Express 4 las velocidades llegan más a una pueden llegar a como a 7000 megabytes por segundo ya mejor hablar de gigabyte por segundo 7 gigabyte por segundo que es una locura entonces de hecho ya uno empieza como a compararlo con la velocidad de la memoria RAM para laptop que a veces para laptop de memoria RAM no es tan rápida por la cantidad de canales por el tamaño reducido por el ancho de los conectores de memoria RAM etc así que curioso eso como para pensarlo ok esto es otra cosa esto es como para desmentir un mito que había el mito es el mito bueno el mito era verdad ok antes era verdad pero cuando pero como que las personas lo trataron de de inmortalizar el mito y el mito murió rápidamente ok que es que los SCD en el fondo eran muy caros decían ok eran muy caros y eso era porque por el año 2014 el precio del gigabyte ya relacionado al gigabyte era esta diferencia disco duro magnético disco duro SCD bueno SCD nomás mejor dicho pero con el tiempo esto fue bajando y la diferencia ahora es algo así fíjense que ambos bajan o sea de hecho la curva verde sigue diciendo que hay una diferencia este es el porcentaje GAP sigue habiendo una diferencia entre 80 y 90% con respecto al precio por gigabyte ok pero sin embargo hay que tener en cuenta lo siguiente que esto no hay que verlo simplemente relativo ya porque porque hay una línea que es como la línea humana la línea humana que cruza en alguna parte de aquí probablemente quizás cruce por acá que dice que es la que nosotros nosotros sentimos cuando decimos que algo comienza a ser caro o es barato entonces el problema era que los precios del SCD cruzaban esa línea por mucho antes entonces eran caros se consideran caros para los ingresos del ser humano ok para la economía de un ser humano ahora da lo mismo que o sea ahora da muy importa mucho menos la la diferencia que tienen que sigue siendo alta porque ambos están muy baratos ambos están por debajo quizás de nuestra línea que dice que es caro o no y por eso que que hoy en día se han dado cuenta que los SCD han bajado mucho el precio no sé si lo han notado algo que podía costar 300 400 mil pesos un SCD ahora lo pueden pillar de verdad sin bromear lo pueden pillar 5 veces más barato estoy comparando como lo que podría haber costado 3 años atrás con lo que puede costar ahora entonces ahora por 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 menos de 100 mil pesos uno puede encontrar un SCD perdón que antes podía costar 300 400 hasta 500 mil pesos ha bajado mucho y es por esto ya chicos entonces déjenme ver cuánto cuánto queda ya vamos a llegar vamos a llegar solamente hasta acá ok hasta la 16 porque después este cambio es como un capítulo distinto right pero que es súper importante y lo vamos a les voy a dejar la actividad asíncrona que comienza a revisar right ya del video entonces la arquitectura de un SCD es básicamente lo que ven en el cuadro de acá abajo si ustedes hicieran zoom y quisieran ver las componentes lógicas que cumplen papeles importantes dentro del SCD tenemos esto entonces primero primero que todo veamos por qué hay dos bloques el bloque de arriba se refiere al computador como el computador que va a usar el SCD ok y y el bloque de abajo es el SCD y acá destaquemos la parte de abajo que son esta es donde está realmente la memoria todos estos bloques de abajo que se llaman flash memory components entonces son como como bloques de almacenamiento de hecho a ver déjenme déjenme ver si si se veía en la en la diapo ya acá a veces se puede ver ok en los los SCD se puede ver cómo están las componentes flats como como cuando uno ve la memoria ram se han dado cuenta que se ven como los los bloques de memoria literalmente entonces eso eso están todos interconectados en el fondo se ve como una sola gran memoria usted jamás se va a tener que preocupar de dónde caían sus datos en cuál bloque eso sería una una locura tener que hacerse cargo de esas cosas programando así que todo esto es transparente es una gran memoria y y usted entonces cuando usan un SCD todo este mecanismo se activa que es toda esta parte como la mitad para arriba hasta la interfaz es todo un mecanismo para mostrar transparentemente las componentes flats y y permitir exponer el SCD como una gran cosa unificada entonces a pesar de que a pesar de que tiene otras cosas incluso como corrección de errores ya un bit que de repente un bit que por interferencia pudo haber cambiado hay un mecanismo de corrección de errores hay una caché también ¿qué creen que hace esta caché? suena medio raro que una SCD tenga una caché ¿qué creen que hace? ¿qué creen que hace? ¿qué rol cumple esa caché? la SCD ¿profe? ¿guardar datos que se eliminan? andá cerca pero hay guardar datos que en el fondo se están accediendo guardar datos que se están utilizando como para no tener que ir a buscarlos aquí ahora también también de hecho voy a rescatar lo que dijiste creo que creo que está correcto también puede guardar datos que se eliminan y tienes toda la razón ¿sabes? tienes toda la razón pero tenemos que explicarlo bien al compañero ¿en qué consiste esto? que tiene que ver con una debilidad de los SCD ¿ya? la gran debilidad de los SCD es que las memorias flash que están acá las reales memorias flash no tienen mucha vida útil ¿ok? su ciclo de vida no es muy largo o sea si uno se pusiera a escribir datos como loco aquí a escribir a escribir a escribir información créanme que la vida de estos SCD sería bien bien poca entonces ¿cuál es la gracia del SCD? que si uno se pone a escribir como loco a leer y escribir como loco todo lo hace aquí en un buffer ¿ok? en un buffer que puede ser un trozo de memoria SRAM de buena calidad que no ha de ni un problema con que uno indiscriminadamente empiece a escribir ahí entonces después cuando uno ya terminó con esa ráfaga el SCD dice ya parece que ahora quedó el dato definitivo lo voy a guardar una sola vez aquí ¿ok? en vez de haberlo guardado doscientas mil veces ahí ¿cierto? y habiendo gastado esto es como que no sé esto es como que si uno le dijeran que el auto si uno abre y cierra la puerta el auto va a terminar rompiendo la puerta entonces mejor uno le dicen ya cuando usted es listo entra el auto abre la puerta y la cierra ¿cierto? ¿ya? aquí interesante lo que cuenta también Rodrigo que si el Chia Chia es una criptomoneda chilena creo que se basa en una tecnología de no tanto de procesamiento ¿ok? no tanto procesamiento extremo como lo que es Bitcoin Ethereum pero hace otra cosa que tiene que tiene que abusar del almacenamiento de los SCD con operaciones de lectura y escritura entonces la gente que ha tratado de minar Chia se ha visto y cuando tienen un PC con SCD que ahora es muy común se han visto que la vida útil de los SCD decae 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 y puede morir muy rápido así que para que tengan ojo ¿ya? bueno y aquí está el direccionamiento y aquí está el controlador ahora respecto a lo que mencionó Rodrigo de guardar la dirección de memoria para reubicarla bueno eventualmente este buffer puede guardar direcciones de memoria como también datos o sea todo lo necesario como para en fondo ahorrarse hacer tanta manipulación en las direcciones flat ya y con eso entonces ahora vamos terminando la última nos quedamos con los problemas prácticos de los SCD que no tienen los HDD HDD recuerden que se refiere a los discos hard disk drive y estos son siglas en inglés solid state drive hard disk drive entonces los SCD esta yo en lo personal no lo he experienciado no tenía no tenía la experiencia ya de vivirlo pero lo dan como hecho ok que es que tienden a enlentecerse ya a medida que se llega a su se acerca su término de ciclo de vida yo no lo vivía en lo personal de hecho he tenido un laptop guardado por ahí que tiene un SCD y es como del 2014 el SCD sigue funcionando a pesar de que por ciclo de vida dicen que como que mueren antes pero sigue todo depende del uso o sea claramente ese 5 años que a veces dicen es una estadística todo depende del uso por algo cuando al minar chía no mueren 5 años mueren 3 meses cierto entonces si uno le va dando poco uso se va estirando la vida de estos dispositivos bueno acá dan algunas de las razones porque se podrían enlentecer entonces dice que los bloques de acceso ok son puestos en este buffer que yo les decía ya y y dice dice acá dice lo siguiente que antes de que el bloque pueda ser puesto en la memoria flash el lugar que estaba en la memoria flash debe ser completamente eliminado completamente eliminado entonces en el fondo es como que es como que uno uno acá guarda un bloque completo que va a ser escrito acá y tiene que guardar lo que había antes y lo nuevo en el fondo no solamente escribir lo nuevo ya y y bueno si es que claro si es que este dispositivo estaba lleno yo imagino que por ahí puede ir también la razón si estaba lleno entonces hay que traer la información que estaba antes juntarla con la nueva y ahí escribir y después viene la parte física este del desgaste que tanto se habla que hay que que simplemente muchas escrituras desgastan la tecnología flash y la hacen que se rompa en el fondo hay técnicas que los que los SCD usan y y créanme que han sido la clave para que estos SCD ya no sea un problema esto o sea esto para el usuario normal ya nosotros que no estemos haciendo mientras no estemos minando chía o alguna cosa así tan intensiva no vamos a tener problema con el SCD crean ya antes posiblemente se echa a perder otra cuestión antes del computador antes que el SCD y técnicas para prolongar la vida que se hacen automáticamente ya es primero es la caché que yo les mencionaba esta caché de acá entonces como les decía tratar de todo minimizarlo como a una operación en fondo la definitiva después ya esto es importante que es que si las celdas de memoria se van a de verdad desgastar entonces lo que trata hacer el SCD es que trata de desgastarlas todas de manera más uniforme entonces si desgastamos todas de manera uniforme entonces el momento en que se rompa en cierta manera el SCD se va a empujar mucho más allá mucho más allá adelante en tiempo y lo otro es esto Bad Block Management Technics ¿qué se refiere? y eventualmente cuando se rompa un bloque de memoria el SCD no está roto por completo entonces lo que hace el SCD es que aísla ese bloque es como que lo dejaran en una lista negra algún trocito de kilobytes quizás lo dejan en una lista negra lo aísla y no lo vuelve a ocupar más y todo el SCD sigue funcionando bueno aquí dice algo que la mayoría de los dispositivos flash estiman su propio lifetime su ciclo su tiempo de vida para que el sistema se pueda anticipar a una falla física y eventualmente evitar perder todos los datos que al final final de cuentas el peligro último el último gran peligro de cualquier dispositivo de almacenamiento es perder los datos es perder la información eso al final es el gran el último lo que uno jamás quisiera que pase o sea mientras no pase eso todos los otros problemas son de menor gravedad que el de perder la información ¿no es cierto? qué cosa más terrible de perder todo lo que uno tenía guardado quizás ahora menos mal uno tiene nube y tiene hartas cosas automáticas pero uff antes era terrible ok de todas maneras para alguien para alguien el problema de que se rompa el disco duro es gravísimo o sea quizás para nosotros no es porque las empresas se están haciendo cargo de eso pero si a ellos se le rompen su disco duro en el fondo nos vemos perjudicados toda la cadena de dependientes así que ese es el último problema y para la para la actividad que yo les voy a dejar asíncrona ustedes van a revisar el concepto de RAID que justamente es la manera en que se soluciona el riesgo a perder los datos es un mecanismo de configuración de discos duros está basado en en combinar muchos discos duros para verlos como uno solo y para proveerle seguridad o mejor dicho protección ante la pérdida de información así que es súper interesante RAID y se ocupa hoy en día por supuesto es totalmente nuevo o sea digo no nuevo es totalmente vigente hoy en día ya chicos eso sería por hoy en día que estén muy bien y yo les voy estaré escribiendo por Slack para las actividades que siguen cuídense chao profe gracias chao chao profe chao profe nos vemos chao profe muchas gracias chao profe chao 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 chao